Mi nombre es Felipe Ferragón, mi señor, soy originario de la club, mira, es que a mi el vato se me actualiza con una cadena adiamantada así como la que trae el señor, eh, y 500 pesos, eh, y me dice, y me dale verga lo que tu hagas, dice, para mi eres un chamaco cabón, ahí va yo un chamaco cabón, le digo, está bien, no hay pedo, hay que quede, le digo, no hay pedo, yo le dije a mi madre, ¿sabes que madre? a ese vato yo lo voy a machetear, y me pico, me pico, me pico, bien, busco, necesitamos antes por los pagos, ya que, no, y los pagos ya que voy a, a donde voy a poner, a donde voy a ir, son 30 en el año, en fin de 23, 24, 30 salido 54 años, no hay pedo, pero es que como, como se va a comer a mi mamá, que me va a hacer colir arriba, yo no, 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 yo no me llamo, Yo me llamo Martín, yo me llamo Felipe Ferra Gómez, Ale el Ferra, señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!